¡Suscríbete! No porque los países se odien, sino como que los presidentes de ambos países como que, bueno, han estado cagando Pero ahí veremos a Venezuela y Estados Unidos Estados Unidos más parece Paraguay, creo Pero ahí está, ahí va a ser un negro, Romerón Y bueno, vamos a ver cómo va este partido del día de hoy Tenemos también a Alberto Bengolea que nos acompaña Hola, ¿cómo están? Y también tenemos al Perro Bermúdez también Hola, ¿cómo están? Saludos a ustedes al partido entre Estados Unidos y Venezuela Y bueno, pues esos son los invitados que tenemos el día de hoy Tenemos también sponsors Y también vamos a ver cómo corre este partido No es por nada, pero Estados Unidos parece Paraguay No sé, creo que se han hueveado Bueno, hay un negro ahí, vean, típico africano adoptado Y prácticamente casi todos los jugadores de Estados Unidos son hijos de inmigrantes Así que vamos a ver cómo nos va Ahí está la gente de Estados Unidos Me parece raro que el estadio esté lleno Ya que estos huevones solamente juegan básquetbol, béisbol y fútbol ¡Ah, carajo! ¡Reneguita, número ocho! ¡Reneguita! Señora, no, que no había muerto Pero bueno, ahí está la selección Venezolana Ahí está Carlos Pizarro, versión Perú, versión venezolana Hay un alto, me muero Ahí está la gente venezolana que está muy enana, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Veis enano? ¿Qué pasa? ¿No hay comida en Venezuela? ¿Por qué están todos tan enanos? Pero bueno Ahí está Venezuela Estados Unidos Ahí está la tribuna De Venezuela Apoyando a ese equipo Y bueno, pues, ahí tenemos a A Estados Unidos A Howard, Béez, Godson, Bessler, Béez, John, Suzy, Shushit, Mare Ravishit, Mare, Mare, Fucker 4, 2, 3, 1 La formación de Estados Unidos Todos son hijos de inmigrantes Ya que, bueno La gran mayoría de ellos no saben jugar este Fútbol, Soccer, ¿no? Pero Ahí está Venezuela Recibiendo los saludos de Estados Unidos Que más parece Paraguay Están infiltrados Creo que Estados Unidos pagó Paraguay Para que juegue este partido Pero ahí va Venezuela Ardega, Nursales, La Rondo Amor, Besvielza Cicerio, Tizón, Guerrero Y toda la gente ahí, ¿no? Así que Come hamburguesas Versus chavistas Versus personas que conversan con pajaritos ¿No? Como ven ahí En el menos ando saltando Los estadounidenses Oh yeah We're gonna win Tienes equipo de Sudamericanos Ahí está el portero Listo Para el partido Del día de hoy Y vamos a ver Cómo va En el Mundial ¿Quién pasará la siguiente ronda? A Alem Saudita A Bumajet Que fue contratado Por una visa Para Estados Unidos Para que no lo maten En su país, ¿no? Así que empezará El partido El equipo De Estados Unidos Y va a sacar Estados Unidos La saca Estados Unidos Y empieza El partido Mundial Copa FIFA Tercer partido Estados Unidos Venezuela Señores Vamos a ver Cómo le va A estas dos agrupaciones Y que gane El mejor La tiene Venezuela La tiene Norsales Corre Norsales La caga Norsales Va a Estados Unidos Corre Corre Al Tidore Corre Estados Unidos Corre Ahí la tiene Bradley Bradley se la quita Venezuela Se la pasan A la rondo Corta en Estados Unidos Y en Estados Unidos Va a disparar Uff Prima dispara Pero seguro Uff Excelente disparo De Estados Unidos Casi anota El primer gol En este partido Contra Venezuela ¿Qué habrá pensado Estados Unidos? No sé De repente habrá pensado Que en la portería Hay un inmigrante mexicano Tratando de saltar Las fronteras Y eso tal vez fue La inspiración De Estados Unidos Para poder Meter el primer tanto La tiene un negro La pierde Saque De lateral Para Venezuela La tiene Gonzalo Se la pasa La rondo La ronda Tizón Corre Venezuela Ok La tiene Venezuela La tiene Norsales Norsales Va avanzando con el balón La tiene Norsales La pasa para atrás Para la rondo La rondo Mariconea La pasa a Guerrero Para atrás Para Amor La rondo La rondo Se la pasa a Arambeguren Aramguren La pasa a Cicero Se la pasa a Romerón El negro Corre a negro Venezuela Corre a negro Venezuela Se imagina que fue el ingenio Corre a negro La tiene Aramguren La tiene Aramguren Se la pasa a Guerrero Corre a Guerrero Corre para atrás Guerrero Se la pasa a la rondo Radondo Tizón Se la pasa a Norsales Avanza Venezuela Está apretando Venezuela Se la pasa a Guerrero Pintor Romero Romerón Corre a negro Romerón El único negro De Venezuela La tiene Guerrero Se la pasa a Cicero Cicero va por la banda izquierda Quiere hacer un centro Quiere hacer un centro Los estadounidenses van Le dan un dólar La pasa para atrás La tiene Guerrero Corre Guerrero con el balón Pasa a Tizón Va a Tizón Tizón puede hacer un disparo De ahí La tiene Pintor La tiene Tizón Pasa para Estados Unidos Corre a Estados Unidos Corre a Estados Unidos Va avanzando a Estados Unidos Le muestra un dólar A los venezolanos Los venezolanos caen en la trampa Uy Va a Venezuela La tiene Larondo No te olvides No tienes con que limpiarte el culo Papel higiénico Huguito Papel higiénico Huguito El mejor papel higiénico Para los venezolanos Papel higiénico Huguito Para que tu culo Esté rosado y feliz Papel higiénico Huguito La tiene Aranguren Centro Mal centro de Venezuela Y la tiene Estados Unidos La tiene Howard El hijo de Harry Potter La tiene Godson La pasa a Besson Pasa el largo La tiene Estados Unidos Pasa a Estados Unidos Corre a Estados Unidos Ahí la tiene Jones Se la pasa a Susi Que es medio maricón Ahí la tiene Venezuela Uy Offside el negro Lo pasa a familia Estados Unidos Le dio una visa A este negro Solamente para que fue el partido Es algo injusto Ahí va Venezuela Ahí va Venezuela Corre Corre Guerrero Se la quitan a Guerrero La tiene Estados Unidos La tiene Altidore Se la pasa A Dempsey Va Dempsey Tanque Dempsey De Colo Diti Black Ops No es tanque Dempsey Señores La tiene Dempsey Se la pasa a Susi Que es un transexual Vestido a Estados Unidos Pasa el largo Para Estados Unidos La saca a Venezuela Venezuela con calabecita La tiene Cicerio Va Guerrero Le ponen garra a los de Venezuela Pero no están atacando mucho Estados Unidos está mostrando Su poderío el día de hoy Con la fuerza antimigratoria La tiene Venezuela Corre Venezuela Corre Venezuela Se la pasan a Tizón Corre Norsales Va a correr Norsales Corre Norsales La pasa Pintor Torres La tiene Norsales Corre Corre La tiene Norsales Uy La saca Estados Unidos La tiene Venezuela Se la pasa Romerón El leo Romerón corre El leo Romerón corre 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 Negro Corre Negro Que te damos un poco de petróleo Corre Negro Dispara Negro Uy Tenía que ser Negro Tenía que ser Negro No lo puedo creer Venezuela perdió una gran chance De meter el primer tanto Pero la caga Romerón Comenta mi querido Bengolea Puta yo creo que ese negro Debe irse a la concha de su madre La está cagando hace rato Pero yo opino De que Venezuela puede hacer un gran partido Y puede suspender Estados Unidos Bueno pues ese fue el comentario De Alberto Bengolea Acá en CMD Se la pasa a Morirza La tiene Corre Desea su mejor futuro Pero estás cansado de limpiar caca En tu país Ouch No te olvides Un Bacol De Estados Unidos Anota el primer tanto Le pone el sello Un gol de este negro Comenta mi querido Perro Bermúdez Bueno pues primer tanto de Estados Unidos Contra los venezolanos No lo puedo creer Estados Unidos estuvo atacando Desde el comienzo Pero Venezuela no se dejó Pero ahí va el primer tanto De Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Yo quiero ir a Estados Unidos A limpiar caca también Comenta mi querido Duxa Primer tanto de Estados Unidos Mis queridos amigos Gol del negro Gol del negro El negro Me que lo mete al lado derecho Izquierdo de la portería Y la gente De Venezuela Le queda más que lamentarse ¿No? Estados Unidos El negro Altidore Ya sabes Quieres un negro Que te cargue La mercadería Ahí está Altidore Estados Unidos Uno Venezuela Cero Y como lo repito Comerciales ¿Deseas tener un trabajo seguro? ¿Estás cansado de limpiar caca en tu país? ¿Nadie te acepta porque eres negro? Ve a la embajada de Estados Unidos Te debemos trabajo Se va a dejar dinero Pero que chucha Trabajos Estados Unidos Para la gente jodida Como tú La tiene Venezuela La tiene Norsales La tiene Pintor Torres Venezuela no se deja Corre Venezuela Va Venezuela Corre Guerrero Vamos Venezuela Lo único que tiene Venezuela Quiere meter gol Venezuela Se la tiene Aranguren Va Aranguren Corre Aranguren Hueve Aranguren Corre Aranguren Corre Corre La pasa para Cicerio 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 La tiene Guerrero Desean meter el empate Vamos Uff Se la pasa a Norromerón No puede nada La tiene Cicerio La pasa a Tizón Se la pasan a Gonzado Gonzado Corre Gonzado A Venezuela Va 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 Corre Gonzado Va a Estados Unidos por la marca Corre Tizón Corre Tizón Va a hacerlo con el balón Corre Norsales Va Norsales por el lado Vamos Quiere pasarlo el pase La tiene Guerrero La gente de Venezuela Está hueveando No saben si patear Es como decidir Si que viva Chávez o no Y se acaba el primer tiempo De este partido Estados Unidos Uno Venezuela Cero Comenta No hay papel higiénico Para limpiarse el culo Así que Vamos al segundo tiempo Pero antes de nada Mi querido Duxa Quiero mostrarte La posición del balón Como ven Venezuela Ha tenido más balón Pero por las huevas Pero Estados Unidos Con el 30% De posición del balón Ha podido demostrar Quien es El país De primer mundo Así que Vamos con el segundo tiempo Mi querido Duxa La combi hamburguesas Versus Chavistas La tiene Guerrero Corre la gente De Venezuela Tiene Pintor Torres Corre Venezuela Señores Venezuela Un país jodido por Chávez La tiene La pasa para atrás La tiene Gonzalo Corre Gonzalo Va por el lado Por el medio Gonzalo La quiere pasar Se la pasa Norsales Corre Norsales Por el lado derecho De la cancha Corre Norsales Quiere llevarse Los estadounidenses Le muestra un dólar Corre La tiene Pintor Torres Pintor Torres Va con el balón La tiene Gonzalo La tiene Estados Unidos Que tiene La tiene el negro La tiene el Oh Casi la tiene el negro Vamos Venezuela Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Venezuela Demuestra el poder venezolano Ya que no tiene El director técnico Creo La tiene Venezuela Tiene Norsales Va por el centro Va, va Uf Se la quita Estados Unidos Despeje de Estados Unidos La tiene Johnson La tiene Bessler Corre Venezuela Va por el centro Aranguren Los venezolanos Tienen miedo ¿Qué pasa con Venezuela? Que tiene miedo ¿Acaso quieren hablar Con un pajarito? La tiene Gonzalo Va Gonzalo Se la pasa Tizón La tiene Tizón Tizón duda con el balón Se la pasa Gonzalo Otra vez Pase para Norsales Va Bradley de la marca Va Gonzales Y la caga ¿Qué pasa con Venezuela? No le está poniendo huevos No le está poniendo garra ¿Qué le está pasando A la selección venezolana El día de hoy? Va a haber cambios señores Cambian al negro Y meten a otro hijo de inmigrante Estados Unidos Uno Venezuela Cero Va a hacer un tiro Corner De Venezuela Va Venezuela En el centro Va Venezuela Cabezazo No pasa nada Va Estados Unidos Con el balón Se la quitan Va Venezuela Oh falta Falta de Venezuela Contra René Falta de Venezuela Contra René Higuita Dice Ah Sabe qué La tiene Estados Unidos La tiene Pessler Se la pasa a Jones Corre Jones por el lado derecho La tiene Venezuela Corre Aranguren Se la pasa a Guerrero Guerrero va con el balón Para atrás Para adelante Lo está bailando Domina a la gordita La tiene Cicerón La tiene Aranguren Para atrás otra vez ¿Qué le pasa a Venezuela? Que está mariconeando el día de hoy Me muero Acaso las princesas Las reinas de belleza Se la juega en este partido No lo sé La tiene Romerón Pase Pase para un lado La tiene Estados Unidos Corre Estados Unidos Va Venezuela Venezuela para atrás Venezuela no ataca La está dudando Está mariconeando Venezuela La tiene Venezuela La tiene Cicerio Pase para Anguren Para Romerón Va Romerón Para el siguiente Va Romerón Va Romerón Eso Se la quitan Clásico que este negro de mierda Está cagando a Venezuela La tiene Tizón Corre Clásico Va Venezuela Saque para Estados Unidos Va a Tizón Va a Tizón La tiene Estados Unidos La tiene Gotson Ahí va para Susie La tiene Jones Corre Jones Corre Estados Unidos Señores Corre Estados Unidos Va avanzando Jones Va avanzando la gente De Estados Unidos Tiene Susie Va Susie Le muestro un dólar A venezolano Se la pasa Jones Va Susie Va Jones Otra va Evans Va Evans Va Evans Por el lado derecho De la cancha Se la pasan a Susie Va Susie Le muestra que los gringos Tienen más poder que Venezuela Se la va a Evans Va Evans Va Evans Va Evans Va Evans Se la pasa al inmigrante Susie Va Susie Va Susie Se la pasa a Jones Va Susie otra vez Susie vuelve a los venezolanos Los venezolanos no saben qué hacer Más que jugar béisbol Va 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 Se la pasa a Bradley Va Bradley Se la pasa a Jones La gente de Estados Unidos avanza Venezuela Esa loca Dice Sao déjame estúpida Qué pasa con Venezuela Parece que pura señorita Está jugando en la selección venezolana El día de hoy La tiene Bradley Va Uff La recupera Venezuela Contraataque de Venezuela Comenta Susie Va Susie Qué chuchal Va Estados Susie Va Jones Huevean señores con los nombres La tiene Romerón de Venezuela La tiene Guerrero Va Guerrero por el lado Va Guerrero Va Guerrero Va Guerrero Va Venezuela Quiere meterle punche a Venezuela Corre, corre Nada La tiene Venezuela La tiene tizón Se la pasa a Venezuela Corre Venezuela Uy la caga a Estados Unidos Buena defensa a Estados Unidos señores No se deja La tiene Venezuela Va Norzales Va Norzales No se dejan guiar del balón Ya sabes Tu novia te engaña Es una puta No te preocupes Tenemos acá Veneno Antinobias Veneno Antinobias Te la coges Te pones un poco de veneno En la cabecita del pene Y el veneno la matará Lentamente Veneno Antinobias Cómpralo En tu botica favorita Veneno Antinobias Muy bien La tiene Estados Unidos Y Venezuela No Cambio para Estados Unidos El día de hoy Parece que va a entrar José Hernández Para Estados Unidos ¿Por qué se llama así? Porque lo repito Es hijo de inmigrante Corona Auspiciador oficial De Estados Unidos Cerveza Corona Casa de México Y saque de corner De Venezuela Saca Venezuela Va Venezuela Un cabezazo Y atajada Del portero Jagua Pariente de Harry Potter La tiene Estados Unidos Va a Estados Unidos Con el balón Se la pasa A Evans Corre Evans con el balón Vamos Evans No seas puto No seas puto Quieres pagarle a un mexicano Para que el trabajo por él Pero se la pasa para atrás Para Godson Corre Evans Va a Estados Unidos La tiene Dempsey El tanque Dempsey Call of Duty La tiene Bradley Se la pasa a Jonovan La tiene Johnson Corre Johnson Andy Johnson No es Johnson Nada más De Johnson & Johnson La tiene Johnson La tiene Dempsey El tanque Dempsey Call of Duty Black of Duty La tiene Joms Otra vez Joms Joms Dempsey Don't Don't La tiene Bresley La tiene Bresley Va con el balón Va Bresley con el balón Se va el venezolano Va Bradley Va Joms La tiene Joms otra vez Corre Joms Se la pasa al tanque Dempsey Call of Duty Te quiere huevear Va Evans Va Evans con el balón Le muestra Vamos Evans Le muestra un dólar venezolano El venezolano no lo crea en la tampa Va Evans con el balón Sigue avanzando Va Joms con el balón Pase para Corona El chico de México Que va para Estados Unidos Va Corona Señores Centro de Corona Y hasta las huevas Que opinas tu Mi querido perro Bermúdez Bueno pues yo creo Que el centro de Corona Le va a cortar la deportación A Corona Va a ser deportado a su país Cambio De parte De Venezuela Ese fue el perro Bermúdez Para CMD Estamos a punto De acabar El partido La verdad Un partido Cambia a Romerón De Venezuela Un cambio Que debió haberse hecho Hace rato No se que le paso A la gente de Venezuela Pero Cambiaron al negro Romerón Prácticamente cagó El partido de Venezuela Así que venezolanos Si ven a Romerón Por favor Devolverlo a África Y que se lo coman Los leones O en el peor de los casos Cómanselo ustedes Porque a veces No hay nada que comer Allá en Venezuela Se la pasa a Gerardo La tiene Cicerio Va Cicerio Batizón Corrección de Venezuela Se la pasa a Romerón Vamos Romerón Vamos Romerón Tres minutos de tiempo Extra para el segundo tiempo Estados Unidos Va a ir a la siguiente ronda Vamos a ver Que es lo que pasa La tiene Venezuela La tiene Cicerio Se la pasa para atrás Para Donovan Se la pasa a la ronda La ronda señores Vamos para allá La pasa Vamos a Gonzalo Gonzalo con el balón Va Venezuela Quiere la verdad con el pajarito Va Maduro A donde Maduro La tiene Renguren Va Venezuela Dispara Venezuela Último tiro a Venezuela Y se va la esperanza venezolana Venezuela castigada A 15 años más De tener un presidente mediocre En este partido Estados Unidos Pasa a la siguiente ronda Mi querido señor Gato Comenta mi querido Alberto Bengolea En CBD Bueno yo la verdad Opino que Venezuela Fue un equipo de mierda La cagó completamente Especialmente el romerón ese Negro por las huevas Alto A diferentes Estados Unidos Que contrató Y trajo de África A un negro Como ven Ahí va el primer tanto Y el único tanto De este partido Entre Estados Unidos Y Venezuela La verdad Un partido aburrido Entre dos países Que juegan de la mierda Pero Es el espectáculo Que a la gente le gusta ver Comenta mi querido Bueno pues Ahora veremos el siguiente partido El siguiente partido Obviamente Será entre México y Camerún México y Camerún Come taco Versus come personas Así que Ya lo saben Bueno mi querido gente De YouTube Este fue el partido Estados Unidos Venezuela Ganó Estados Unidos Pasa a la siguiente ronda Estados Unidos Y Estados Unidos Se va a enfrentar Al ganador De México Versus Camerún Desea más Por favor comenten Dejen un me gusta Para más Y obviamente Nos veremos Hasta la próxima Estados Unidos Uno Venezuela Cero Un abrazo Adiós Va a estar bueno Come tacos Versus come personas Familia Vídeo Vídeo